Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo, en una nueva serie de All is Dust Es un juego de terror o de miedo Que, bueno, una serie o solo un vídeo, no sé si, no sé como es la verdad, no he visto nada del juego No sé si es, si va por episodios, aquí pone chapters, que son como capítulos Pero no sé realmente si tiene una historia y hay que ir pasando, será como la de Lector O si es tipo Slender, que juegas una vez y hasta que no te lo pasas, no te lo pasas Y no cambia de escenario ni nada Así que nada, voy a darle y a ver que nos encontramos Vale, 19 de agosto de 1928 Y también cómo se trabajan juntos para defender a la gente de este país, contra los efectos de la guerra ¡Acelera, acelera! ¡Oh, Dios mío! Por favor, Juan, trata de ser lo más profesional posible My pa, his old man and me We've been working this here field for a long time It's been easy getting good crops years past I tell you, us Jodes, we had the finest crops around here But then this goddamn dust came through And by Christ, I ain't let nothing take all this from me and my daughter Pues... no he entendido nada, la verdad No demasiado, pero porque... por el acento del tío, no sé, es que habla como muy... Pues yo estaba aquí y luego pues me fui para allá con mi hija Ah, te piro, hombre, a mí hablaré bien A ver... Daily Newspaper F para investigar Maggio 15 de Maggio Di Maggio Patricia's Drawing Una lámpara Vamos, que tengo que coger la lámpara Pero no habrá ningún billón, ¿no? Vale No conozco nada del juego Así que, bueno, daré tener cuidado ¿Qué es esta cosa? ¿Por qué se mueve cuando yo? Hostia, puta ¿Lo puedo coger? No llego Ah, vale, que da igual que corra o que no Ah, es como mi día o... ¿He escuchado algo cerroso? Vale, vale, vale No me gusta demasiado esto, ¿eh? No me... The world is missing the crank Find the crank Precept to find the location Ah, mira, tengo un mapita Yo estoy aquí en el pozo y tengo que ir a la marca roja Vale Nada por aquí, nada por allá Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿A qué me enfrento? Es que no sé cómo... No sé a qué me persigue No sé qué... Calla, calla, bicho Calla No sé qué me persigue No sé cómo... Esquivarlo Pero en casi todos los juegos La luz es la clave Así que... ¡Ah! Mis áreas de descanso son las luces Entre luz y luz hay tensión Cuando llega la luz hay calma Farola, farola, farola Farolillo para mí Vámonos Vale, tiene pinta de ser ahí Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa, tío? ¿Qué? Jacinto Estás bien Jacinto Vale, cojo esta mierda ¡Eh! ¡Eh! ¡Jacinto! Jacinto abajo ¡Ah! Dios mío Patricia Drawing ¡Qué susto! Vale ¡Ah, no! ¡Jacinto, no! Hace un ruido súper raro Oye, Jacinto ¡Ah! ¡Que gira la cabeza! ¡Ah! 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 ¡Jacinto! La virgen ¿Dónde está? Vale, sigue ahí ¿Dónde está la mierda? Ha desaparecido de donde estaba Escucha algo cerca El mapa Al pozo, al pozo, al pozo ¡Al pozo, al pozo, al pozo! ¡Ah! 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 ¡Corre la luz, a la luz, a la luz, a la luz! ¡Jacinto! ¡Ah, Jacinto! La virgen ¡No! ¡No! ¡Jacinto! ¡Quieto! ¡Malo! No habrá dos, ¿no? No habrá dos que me cago en todo Quieto, Jacinto Malo No habrá Como haya más de uno, me cago en todo, te lo prometo Jacinto, corre, corre, corre ¡Jacinto! Vale, 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 ya está, ya está, ya está Pon la mierda esta No quiero darle a la palanca Va a venir Jacinto y me va a hacer un hijo Joder Coño, los tamborcitos O lo que sea esta mierda Dale, dale a la palanca, va No, Jacinto, no, Jacinto Estoy dándole a la palanca, no vengas, Jacinto Vale, tengo una llave Vale, vale, tengo que ir a la habitación de Patricia Jacinto, ¿eres bueno? No eres bueno Voy a ir por aquí, Jacinto Y tú vas a ser bueno conmigo, ¿verdad? Vale, vale, vale He hecho un look Eh ¿Qué ha pasado? Vale, cinemático And on a hot afternoon Some folks from down the road came and knocked on my door Saying something about Jesus and the devil Said they could fix my crops back to how they was I told them I ain't got much to offer Since the dust came But goddamn if I ain't sick of watching my daughter starve I asked them how much they'd sock me for it They said nothing So long as I'd work with them Well, I'd work with anyone bound now So they gave me this here book Saying they'd come back as soon as I'd read it Bueno, este tío sigue hablando igual Entiendo algunas palabras sueltas Pero no entiendo lo que me quiere decir Vale ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Una muñeca! No, coge la puta llave, hombre Vale, vamos a ver ¿Y la mesa? ¿La han cambiado de lugar? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¡Déjame interactuar con algo! He escuchado algo fuera Ahora sí Y no me jodas Yo me quedo aquí Voy a abrir el mapa Vale, tengo que ir al granero ¿Coge la página? No, no quiero la página Vale Hay que concentrarse Hay que Sprintar hasta el granero Como si no hubiese un ¡Corre! ¡Ay! Los cuervos Joder, ahora me dan miedo los cuervos Me quedan todo ¡Lo, lo, 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 lo ¡Gírate, no! Vale 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 ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale Que puedo entrar No quiero entrar Vale Vale, puedo subir ¿Y arriba qué hay? ¿Qué hay? No hay nada No hay nada No hay nada ¡No! Ojo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ir a unos depósitos raros ¡Ay, Dios mío! No 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 He escuchado pasos No, Klim Déjame en paz Tengo alguien detrás ¡Ay! ¡Coño! ¿Qué es esto? ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Que no me deja No, me va a pegar No, no, no me pega No me pega ¡Sube! 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 ¡Hueso, pero! ¿Qué suena? ¿Qué me pegaba? ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No bajes! ¿Tú eres lo que me pega? ¡Hijo de puta! Vale ¿A dónde tengo que ir? ¡Allí! ¡Allí! ¡What the! ¡Joder! No, 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 no ¿No estáis que tengo que...? ¿Qué coño? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿What? Me va a pegar Me va a pegar Baja ¡No! ¡No vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Corre! ¡Oh no! ¡La vaya! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Que me pega! ¡No! ¡Qué pero...! ¡La luz! ¡La luz! ¡Ah! ¡Si lo miro no me pegan! ¡Amigo! ¡Es verdad! ¡Coño! ¡Seis un normal! ¡Ja, ja! Yo pensando... ¡No es que antes me he dado la vuelta! ¡No! ¡O no me he dado la vuelta! ¡No me acuerdo! ¡Corre! 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 ¡Ahora! 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 ¡No me he dado la vuelta! ¡Corre! ¡Eh! ¡Te veo! ¡Uf! Jacinto ha traído a su primo, tío ¡Pero eso no vale! ¿Antes no me he dado la vuelta? ¿Y me ha seguido pegando? ¡Fuck! Estoy delirando ya No sé ni lo que hago ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver Vamos a ver ¡Me estoy poniendo muy nervioso! Los putos ruiditos Vale Go back to the house Voy, voy, voy a la casa ¡Ah! ¡Amigo! ¡Te te pilló! Te pilló ¡Pero corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Por favor! ¡Te veo! ¡Estoy en casa, eh! ¡Corre, corre! ¡No! Vale, 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 vale Corremos, 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 corremos Estoy muy nervioso Estoy muy tenso Tengo las Pelos de punta Vale, vale Go back to the house ¿Y ahora qué? Ya estoy en la house ¿O no es esta house? Sí, sí, es esta house Vamos a ver Dejadme en par Ah, tengo que coger esto Vale, vale, otra cinemática Uff, madre mía I sat down And tried to give this book A reading Used lots of big words But I reckoned something About cooking folks In iron pots And no sooner Than I finished her Did I hear a window Break from Patricia's room So I ran myself Over there Opened the door And saw some son of a bitch Taking her out To the windmill La piedra No me gusta esta música, tío ¿Por qué me enfoco en la piedra todo el rato? ¿Me va a dar un susto o qué? ¿Me quito los cascos, eh? No, no, tócalo Tío ¿Me está poniendo nervioso esto? A la, toma un poco de los cascos Tío Me va a dar un susto ¿O no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una piedra, sí Es una jodida piedra Lo entiendo ¿Ya? ¿Ya te has cansado? ¿Me vas a dejar jugar? No, parece que no Si le doy al escape Quito la piedra Vale Si le doy al escape Quito la piedra Eh, what the? What the? What the? ¿Pero qué es esta? ¿Qué es esta carnicería? Yo no he hecho nada Lo prometo Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Eh, no sé cómo está siendo de largo Pero No sé No sé cómo Cuánto llevo Lo que quería decir Así que Bueno Voy a seguir En verdad No probemos Eh Corre Corre Me da igual Me da igual Corre Amigo ¿Quieres que te haga lo mismo Que el de dentro O qué? Amor Hostia tío Hostia tío Hostia tío Ya decía yo que escuchamos unos cuantos Eh, déjame pasar Entra Te rompo No 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 está bien Esto no está bien Esto no está bien Vamos Me queda uno No No me mates Por favor Yo te quería El espíritu Por favor Lo tengo ¿Qué es esto? Pues me han rodeado Acidente de tráfico Esto es lo del principio No será hasta el final Ya, ¿no? O sí Acidente de coche Un muerto Con un tatuaje Ah, mira Este es el símbolo Ajá Y Sí, el símbolo No me irás a asustar ahora, ¿no? Desgraciado ¿Ya? ¿Esto ha sido todo? A ver Quiero decir No me he enterado Ni de la mitad, ¿eh? Yo solo He intentado Seguir los objetivos Que son un poco Sencillos Y Y me pasa el juego Pero bueno Me he pasado Un Un rato Regulero Un poquito mal, ¿eh? Se sufre un poco No es para tanto Lo pasé mucho peor Con el Héctor Pero con este juego No ha estado mal Eh Recordad que es Free to play Para Está en Steam Por si queréis jugarlo Para Para pasaroslo No dura demasiado Eh No sé Me he quedado Tampoco os voy a explicar la historia Porque es que no tengo ni puta idea Algo de su hija De un accidente de coche Y de que palmó Ya está No sé qué coño Son los espíritus Esos que me persiguen Y me dan besitos Pero bueno Espero que os haya gustado Me hubiese gustado más Si hubiese sido por capítulos Ya que, bueno Molan mal Los que tienen así Una historia detrás Y son largos No un vídeo solo Pero bueno Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Verme sufrir Desgraciados Que sé que nos gusta Jejeje Y nos vemos en más vídeos Adiós Adiós